Una motocicleta quedó partida en dos al chocar contra una camioneta. Según versiones en el lugar, la camioneta realizaba un giro en la avenida Circunvalar con Carrera 28, cuando el motociclista al parecer no logró maniobrar el vehículo, chocando contra la camioneta. La hipótesis del accidente es materia de investigación por parte de nuestro cuerpo de policía de investigación. Para que no pase, se va a respetar las normas de tránsito y el control de la velocidad. Y otro más importante, conducir en estado de embriaguez, para que dejen la llave y se diviertan sanamente. Al lugar llegó una ambulancia de bomberos y auxilió al joven afectado por el choque, trasladándolo hasta una clínica de la ciudad. Una motocicleta de placa BPZ-82B, conducida por Carlos Andrés Higuera Carreño, el cual resultó lesionado en el accidente, con fractura en el antebrazo y heridas abiertas en el talón. Y el vehículo de placa BMX 463, conducido por Germán Humberto González Díaz. En el lugar, autoridades de tránsito establecen lo sucedido en el accidente. Gracias.